Aquí estamos de regreso con todos ustedes de nuevo en el segundo bloque del Vértice donde ahora en la habitual tertulia con los habituales compañeros pues vamos a analizar algunas de las cuestiones importantes que nos deja la comarca del Valle del Guadentín y algunos tintes. También vamos a tocar algunos temas por supuesto a nivel nacional e internacional con Pedro del Vaz con el gerente de esta casa que hemos analizado toda esa programación, todo ese despliegue, todo ese equipo humano, más de 20 personas ya lo han escuchado que durante los próximos días van a estar por y para ustedes en cada rincón, cada sonido, cada imagen pues haciéndole vibrar con esta Semana Santa de Lorca catalogada como la mejor del mundo. Yo creo que todos están de acuerdo. Bueno pues vamos a presentar a los habituales contertulios, a los que esta noche ya tenemos aquí en el plató de Comarcal Televisión. José María García Bahillo, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, un placer como siempre. Redumban los tambores, ya que ganas de Semana Santa, ya la tenemos aquí, José María. Mañana ensayo y ya tenemos Viernes de Dolores y Domingo de Ramos, vamos, ya estamos aquí. Sí, estamos ya en plena Semana Santa, esta Semana Santa que es tan importante para la ciudad de Lorca. José Antonio Gallego, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, dispuesto a vivir la Semana Santa dentro de lo que uno puede, claro. Bueno, pues cada uno a su forma, cada uno a su estilo y el que no pueda acercarse a lo que son los palcos, el que no pueda acercarse a lo que es vivirlo en la carrera, ¿no? Como se denomina aquí en Lorca, pues ya lo saben, aquí en esta casa en Comarcal Televisión. Va a pisar arena, ¿eh? Estoy convencido que va a pisar arena y además lo va a hacer a lo grande. Amiga Ana Blaya, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues muy bien, porque ya hemos estado también, nosotros ya hemos tenido el ensayo de la Curia, de los costaleros de la Curia. Y bueno, pues se pisará arena, aguantaremos arena como residente en la avenida. Y todo sea por esa Semana Santa que nos supone un orgullo y el sentimiento de todo un pueblo. Hablaremos para finalizar de la Semana Santa y de ese despliegue, ¿no? Y también pues saber cómo van a vivir los habituales contertulios, saber cómo van a vivir lo que es esta semana muy intensa. Pero comenzamos hablando de otras de las fechas importantes que tenemos a vista en el calendario. Elecciones 28 de mayo. José Antonio Gallego, se han ido presentando ya prácticamente los líderes de todas y de cada una de las formaciones. Yo creo que quedan muy poquitos, incluso con la novedad de que hay una nueva formación política que se denomina Valores. Pero bueno, sobre todo, sensaciones, valoración, ¿qué podemos hacer? Hace unas semanas decías que todavía era pronto. Estamos ya a un mes y medio, dos meses de elecciones. ¿Qué sensaciones tienes, José Antonio? Pues ahora mismo el impasse de la Semana Santa en Lorca se nota mucho y va a haber un parón. Pero después de la Semana Santa, pues esto va a explotar porque queda un mes y eso prácticamente, o mejor dicho, quedan dos meses. Enseguida empieza la campaña electoral dentro de un mes y todos los partidos pues se prestan a presentar sus propuestas y sus candidatos. Porque es importante que la gente vaya conociendo también a las personas, no solamente los programas que a veces se les presta poca atención, pero en Lorca y en todos los municipios pues somos un poco morbosos y nos gusta saber quién va de uno, de dos, de tres, de cuatro. Y luego, pues ya es que cada uno empieza a hacer sus quirielas, sus cábalas, a ver cuánto puede sacar uno u otro y ya está. Pero al final lo importante que hay que pensar es que es Lorca lo que se las juega en una dirección o en otra y que eso es lo que hay que pensar, en el interés de Lorca va por encima de todo. José María, prácticamente se conocen no todas las listas, pero sí que se conocen la mayoría. Incluso ya sabemos también que es que Don Ida Verde va junto de la mano de Podemos. Hemos hablado de esa nueva formación Valores, que ahora entraremos un poquito más en profundidad. Pero no sé todavía que si te sorprende, por ejemplo, que el Partido Popular no haya hecho todavía oficial la lista. ¿Es pronto? ¿Va a esperar después de la Semana Santa? A mí me sorprende, la verdad. Yo no sé por qué no lo ha presentado. Bueno, creo que tendrán alguna duda y tendrán algo ahí, alguna espinita que querrán o una margarita que deshojar y les pasa algo porque yo ya lo hubiera presentado. Con respecto a lo de Valores, esta mañana he tenido la oportunidad de conocer, bueno, ya lo conocía, de saludar ya como candidato. Franklin Lenin. Sí, dice que él es un poco de derecha y que eso de que le hayan puesto Lenin de nombre, que no le pegaba mucho. Pero bueno, el hombre es una persona estupenda y creo que hacía falta en Lorca alguna persona que represente a esos inmigrantes que ya no son inmigrantes, ya son lorquinos y alguna persona que con... no sé si me comentaba que había 3.900 personas ya ecuatorianas con derecho a voto, ojo. Ah, eso te iba a decir, porque son 4.500, ¿no?, censados en Lorca. Sí, pero no todos. No todos tienen derecho. ¿Son 3.500 los que tienen ya derecho a voto? 2.900 creo que me ha dicho. Ah, 2.900. Sí, algo así me ha dicho, con derecho a voto. Sí. Y entonces pues alguien tiene que representar a esas personas y entonces pues ellos han visto ahí una oportunidad de poder representar a sus compatriotas y además no solo de representar a ellos, sino de un programa político que todavía lo tienen un poco verde. Parece ser que, bueno, son nuevos en esto y están preparando el partido político. Yo he hablado con él. Es muy importante que todos sepamos qué es lo que va a hacer si saliera este partido. Lógicamente no creo que sacara más de un concejal, pero bueno, ese concejal, que qué es lo que haría si entrase al gobierno local. Ojo, porque sí, José Antonio. Lo que me sorprende es que ya se haya identificado el candidato como de derechas. Me sorprende un poco, porque eso incluso como estrategia electoral habría mucho que decir. Ya lo sabíamos, pero bueno. Ha sido un comentario mío. Bueno saberlo. De todas maneras, es un tema que vamos a poner en la mesa porque acabas de dar varios datos. Uno de ellos, bueno, que José Antonio ya lo ha postillado, el tema de, bueno, ya se ha ido un poquito a la derecha, o ha dicho de derechas, pero ojo a las cifras que me acabas de comentar de 2.500, 2.600 personas. Además, un hombre con la experiencia que tiene José Antonio Gallego, a lo mejor, el mapa político o el mapa de partidos políticos que teníamos más o menos claro hasta la semana pasada, no sé si se puede romper o no se puede romper un poquito en función de esas personas que ahora, a ver dónde irá su voto. Pero bueno, romper me refiero a qué protagonismo puede tener ahora mismo valores, ¿no?, dentro de lo que son el resto de partidos políticos. Pero primero una valoración de Ana. Ana, sensación, ahora mismo que se están dejando con actos ya incluso, bueno, el Partido Socialista sí que ha hecho ya actos incluso de presentación, la lista ya la conocemos, unos van muy rápido y otros parece que no tienen ninguna prisa, ¿no? Es que cada cosa su tiempo, cada uno lleva los ritmos de cada uno y ahora mismo quizá, quizá, a lo mejor estratégicamente es mejor esperarte a que pase la Semana Santa para que tengamos identificados a los candidatos porque ahora mismo puede ser que los sepamos o no los sepamos y ya no te acuerdas quién va en la lista porque estamos en Semana Santa y puede ser hasta estratégico que lo que retienes en la memoria inmediata es lo que te puede hacer votar. Puede ser también estratégico. Yo ahí rompo eso que quizá no, a ver, ni soy portavoz de nadie. Y respecto a valores, pues evidentemente lo que sí me gusta y en eso difiero de José Antonio es que sea transparente y se muestre como es. Es decir, si él dice que tiene esa tendencia, aunque ha sido un comentario de José María, pues tampoco está de más porque a lo mejor se está mostrando transparente, estarán haciendo su programa y evidentemente tiene mucho que decir porque, evidentemente, derecho a voto también porque todos aquellos que sean ya nacionales españoles o de comunidad europea tienen derecho a voto en unas municipales. Con lo cual me parece una opción política fresca, nueva y que quizá tenga mucho que decir puesto que un solo concejal decidió en época anterior quién tenía el gobierno. Así que los Renis Clavis y que aquí tengo algunos, vamos a tener cuidado porque a lo mejor las llaves de Lorca las puede tener cualquiera. Ojo con los dibujos y con el panorama que se puede presentar. Bueno, Franklin Lenin Baralezo, tiene 56 años, lleva 12 años ya residiendo en Lorca, ha trabajado en banca, de hecho creo que está trabajando y está vinculado a la banca. José Antonio, no sé de qué forma podría a lo mejor romper un poco los esquemas que más o menos tenemos ya, esas horquillas que saben ustedes que el mundo de política se manejan. Hablamos de 2.500, 3.000 personas. No sé, pero a lo mejor uno se pone a pensar, oye, pues si 2.500 personas votan a este hombre porque consideran que su programa electoral es interesante, porque a lo mejor van en la línea de lo que ellos quieren escuchar, o le parece atractivo e interesante, ¿cómo podría eso romper, José Antonio? No, bien, parece una opción absolutamente legítima y representa una parte importante de la sociedad horquina. Pero el problema de estas opciones minoritarias, sean de las nuevas o de las antiguas, es que sean unos chantajistas. Así de claro y así de duro. Y que se jueguen, su situación personal juegue a favor de sí mismo. Hemos tenido un ejemplo aquí durante una temporada que ha beneficiado a un partido, en este caso un partido con el que yo estoy absolutamente de acuerdo, como es muy sabido, pero que me preocupa. Me preocupa tanto ese partido nuevo como de otras opciones minoritarias que jueguen al chantaje. En ese aspecto yo creo que habría que modificar, ya es muy difícil y no se va a hacer, por supuesto, pero la ley electoral en ese aspecto creo que deja mucho que desear, porque no se puede estar en manos, tanto en este municipio como en otros, de opciones tan minoritarias. Entonces, insisto que en ocasiones son unos absolutos chantajistas. José María, Ana, ¿cómo veis esa posibilidad? Primer inmigrante que se presenta a la alcaldía, que es algo también anecdótico, es un dato, es un hecho, primera persona fuera de la frontera de España. Español, te lo cambio por español no de origen. Bueno, español no de origen. Es decir, vamos a ver, esto estaba claro que con los movimientos que estábamos teniendo migratorios iba a pasar, si no en las anteriores, en estas, y para mí, pues, es un dato más, yo eso lo dejo como una anécdota y vamos a ver qué es lo que proponen como programa, a lo que se presentan, no solo dirigido, a lo mejor, a ese colectivo, puesto que dentro de su partido, en la foto que observo, observo gente española de origen, español, es decir, que es una lista un poquito plural y entonces habrá que ver también todas las opciones junto con el resto de partidos que ya conocemos, tradicionales. Hombre, yo le cambio a José Antonio los chantajistas, como vuelvo a decir, que en un momento dado ellos juegan sus cartas y evidentemente, claro, que siempre voy a estar de acuerdo con él con esa reforma de la ley electoral, pero que no se va a producir ni para estas elecciones, ni se va a producir para las nacionales, se hagan cuando se hagan. Entonces, pues, es lo que tenemos, es un juego democrático dentro de esa ley electoral y tendremos que estar a escucharlo, a las propuestas que haya y yo te lo dejo como alguna anécdota que evidentemente en cualquier momento una persona español no de origen iba a poder ser candidato. Hace falta una gestión nueva, fresca en el ayuntamiento y con una visión de progreso y de mejorar la vida y calidad de los lorquinos. Primeras declaraciones en ese acto que se hacía hace unos días ahí en su sede, ubicada en el casco histórico de la ciudad y bueno, donde venía a presentar más o menos su equipo de trabajo y con los que va a concurrir a las elecciones del próximo 28 de mayo el partido Valores. José María, ¿fracciona esto un poquito más el tema de los números que ya tenían los partidos políticos o no? Ahora hay que, ojo, que ha entrado un nuevo protagonista en la película y ahora vamos a ver si esto no, esa horquilla que teníamos manejada ahora no la va a romper un poco o no? Yo creo que no, que no va a influir desgraciadamente para ello, pero en fin, yo creo que es muy buena gente, creo que aportaría algo lo que ha dicho José Antonio estoy totalmente de acuerdo que es una lástima que no solo que una persona pueda chantajear a toda una ciudad porque su voto sea imprescindible para sacar para adelante la alcaldía que eso es lo único que habría que cambiar después que vote lo que quiera pero por lo menos para ser alcalde pues yo pienso que que se debería buscar otra fórmula para que no estuviera sujeto todo el mundo a ese voto suelto que ya no solo es este partido sino hay muchos que lo buscan o sea, partidos independentistas que dicen oye, yo lo único que pretendo es sacar uno y gobernar yo pero bueno, entonces pues vaya un gobierno que eso pero también por otro lado pues es muy ético muy ético no muy normal que se haga es como y pongo un ejemplo ya saliéndome a lo mejor un poco del tema pongo un ejemplo yo siempre he pensado que si se pusieran de acuerdo en España todos los jubilados de España y formaran un partido político como ya se ha oído de que solo defendieran los temas de jubilación podría ser un problema serio para el gobierno y para todos los gobiernos porque hay tantísimos jubilados que además da igual que no defendieran ni derecha ni de izquierda ni políticas de aquí simplemente los intereses suyos eso es peligroso al final yo pienso que un partido debe defender los derechos de la ciudadanía en general y no los personales he puesto el ejemplo este del partido de los jubilados por desviar un poco el tema pero tú no puedes decir oye, yo solo quiero defender mis derechos que me suban la paga y a mí me da igual que gobierne derecha o izquierda solo quiero que me suban la paga y al final de mes oye, yo ¿qué pasa? ¿que me necesitas para votar esto? pues súbeme la paga mil euros a nivel nacional se han encontrado esas tesituras se han encontrado que oye, efectivamente a mí me está dando beneficio pues voy a seguir con el tema como tú dices para mi interés y no para el interés a mi en general es política también es política está dentro de los gobiernos y es política hay que aceptarlo también tal y como lo que pasa es que falta otro colectivo muy importante que es de los de los magrebíes de los descendientes de los habitantes del norte de África que también son un número muy elevado lo que pasa es que están menos organizados incluso menos legalizados digámoslo así de claro porque hay muchos que están absolutamente perdidos pero será cuestión de años exactamente entonces por eso el problema que habría que tratar en las elecciones municipales y en las elecciones generales también es el tema de la inmigración qué política de inmigración se hace en Lorca en Murcia y en España porque eso es muy importante el trato con el inmigrante que efectivamente muchos de ellos ya son lorquinos algunos han nacido aquí están muy arraigados yo vivo en un barrio que es el abarriado Alfonso Díaz el Sabio donde todos los niños que hay jugando en las placetas aquellas son de fuera de España bueno son españoles pero son oriundos de fuera de España por lo tanto ese es el problema que hay que tratar porque hay que cambiar la mentalidad no se trata ya de mano de obra barata que tiene que se utiliza de usar y tirar por decirlo burdamente pero es un tema que tenemos que tener en cuenta y las políticas municipales deben tenerlos muy en cuenta porque hay un problema de vivienda muy importante que eso si se puede solucionar a nivel municipal y yo estoy esperando a ver que políticas ofrecen los partidos políticos de ámbito local en este caso para resolver los problemas que ya hay en Lorca en determinados barrios que son muy acuciantes porque no hay más que darse una vuelta por San Cristóbal o por San José o por incluso por algunas zonas del centro urbano que hay que solucionar Bueno pues durante este fin de semana también se ha realizado lo que es la presentación de la candidatura del que es actual alcalde y que también se presenta como posible futuro alcalde José Mateo o sea por parte del Partido Socialista Para ir cerrando este capítulo político Ana Blaya ¿Cómo ves la posibilidad de renovación de nuevo reelección de nuevo Dios José Mateos? La candidatura en su mayoría es continuista y en un momento dado pues yo creo que sin sorpresas así extremas por lo que he podido saber yo sin vamos de memoria no soy capaz de comparar las dos listas de cuatro años atrás pero vamos a ver es que para mí para mí desde que aparecieron nuevas formaciones fuera de lo que era el bipartidismo aquí está todo por ver puede ser que haya una misma tendencia de voto como pasó pero yo creo que se va a quedar un poquito igualado entre las dos fuerzas mayoritarias mi opinión ahí entonces puede ser que renueve en las manos y en la voluntad de los lorquinos que vamos a votar todavía está es que eso está ahí no sé si va a ser hombre cuando tú ves una lista de continuidad entiendes que van a tener casi los mismos apoyos que tuvieron en su momento o no porque a lo mejor se han quemado alguno de ellos o porque a lo mejor han tenido entonces puede ser que haya algún cambio para mí cualquier elección antes a lo mejor no se podía decir o se decía de manera al aire o a la cara a la galería pero es que ahora mismo cualquier municipal sobre todo aquí en Lorca cualquier elección municipal está discutida hasta ese mismo momento porque vamos el que estemos en el recuento de votos por 3-4 votos puede ser que de un concejal más un concejal menos y pueda estar ahí con otras formaciones como Vox que estamos viendo ahora mismo como Izquierda Unida Podemos como las nuevas que hay entonces ahora mismo no es un escenario de polarizar dos entonces entiendo que con esa candidatura de continuidad podría revalidar que contestando no te lo sé decir no te lo puedo decir a ciencia cierta también como apunte y he caído ahora de lo único que no conocemos por el momento no conocemos absolutamente nada de Ciudadanos quién va a ser su candidato al alcalde cómo va a ir esa formación en verdad que también es una tesitura después de todo lo que ha ocurrido en días anteriores en semanas anteriores quizás el partido no sé José Antonio que nos tiene un poquito más perdidos ahora mismo Ciudadanos no existe Ciudadanos ya no existe y entonces no hay que dedicarle mucho tiempo porque veremos a ver si se presentan a ver quién quién es capaz de de arrostrar ese ese reto ojo no es muy complicado ojo a lo que acabas de decir José María bueno yo creo que ni ellos mismos lo saben o sea por lo menos aquí en Lorca ya en la región de Murcia y en España y en todos lados prácticamente es que no saben si continuar si seguir apostando por esta formación si seguir gastando dinero porque la ley electoral pues también es clara o sea que la ley electoral da un dinero una subvención a los partidos pero claro si no sacan ninguna representación no hay dinero con lo cual si tú tienes que apostar por una formación y tienes tú que pagar un dinero pues a lo mejor no te interesa y dices mira quedaros con el partido y vamos a a olvidarnos de este mal trago que hemos pasado y bueno eso con respecto a Ciudadanos que opino lo mismo con San Antonio mejor olvidarlo porque creo que no va a tener continuidad en el panorama político de Lorca con respecto a lo de las elecciones de de cómo van a quedar pues yo creo que y la lista del PSOE pues la lista del PSOE yo observo dos detalles que pueden ser significativos primero que la persona fuerte del PSOE pasa a ser Isabel Casatuero y esto pues yo ya hace poco lo valoré muy positivamente creo que es importante y de que Antonio Navarro ha salido de la lista parece ser por motivos personales pero yo no sé esos motivos personales no sé si ha sido él o ha sido hablado con la gente no sé yo ha sido consensuado con el partido sí bueno pero no sé si ha sido él o el partido el que le ha dicho oye Antonio retírate o tal el otro día gastándole bromas le decían Antonio después de haberte enseñado todo lo que sabes ahora te vas no te vayas pero no sé la verdad es que desconozco la verdad el tema quiero pensar que sí que ha sido él que estaba ya un poco cansado de estar en primera línea él va a seguir en el partido y bueno pues eso las fechas de los candidatos pues creo que son hay que hacerlo un mes antes de las elecciones o sea que tienen hasta el 18 el 23 de abril para presentar las listas queda un mes queda nada claro y entonces queda un mes con una semana santa por medio como estamos comentando queda un mes con una semana santa por medio quedan 15 días como aquel que dice entonces pues sí puede ser una estrategia lo que acaba de decir Ana pero no sé sí a lo mejor es eso pero mala estrategia yo que sé el alcalde actual pues ha tenido una pandemia por medio que le ha roto la legislatura y entonces pero que pero que ha sabido hacerlo muy bien entonces pues creo que el hacer una lista continuista pues le beneficia claramente o sea porque lo ha hecho bien y ha salvado una pandemia bueno se ha salvado en todos lados pero que muy bien el continuar seguimos hablando de elecciones pero voy a dejar unos cuantos titulares y creo que vais a saber por dónde por dónde voy el palacio de justicia será inaugurado en el primer semestre de 2025 el tramo 1 de la ronda central estará concluido en junio la comunidad ya tiene licencia de obras para rehabilitar el centro comarcal de salud inaugurado el nuevo cuartel de policía local de San Cristóbal las instalaciones de la cámara agraria de Lorca serán sede del gobierno regional el gobierno regional abre un servicio de urgencias en Santa Rosa Lima el próximo 1 de abril anuncios 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 José Antonio esto tiene que llegar todo de golpe y a última hora eso son me imagino puntos de los programas electorales que cada formación política tiene que manifestarse respecto a ese tema y luego ordenar sus prioridades me imagino que todos los partidos políticos van a estar de acuerdo con que se hagan esas cosas pero en qué prioridad porque los recursos a veces no dan para todo y hay que priorizar hay que ver los recursos con los que cuenta el ayuntamiento y entonces ver qué prioridades hacen los partidos políticos respecto a todas esas cosas y alguna otra cosa más que falta por ahí y que se olvida mucho en los programas electorales y que son temas digamos inmateriales porque son políticas sociales son políticas de igualdad son políticas referidas a colectivos determinados como la mujer o la infancia o la tercera edad y entonces todo eso también influye en la elaboración de los programas y en la oferta que se haga a los ciudadanos y hay sectores ciudadanos que están muy pendientes de qué van a ofrecer para esos sectores Estamos viendo la presentación bueno la primera piedra del Palacio de Justicia la primera piedra en la rotonda de San Antonio que era también la ronda central bueno los ciudadanos sobre todo se paran y dicen pero bueno que esto tiene que llegar todo siempre cuando hay elecciones deberían haber elecciones cada año ¿no Ana? Si no fuese porque nos cuesta más cada elección y cada proceso electoral que todas las cosas que dicen que van a hacer o acaban sería ideal elecciones cada año porque entonces tendríamos los mejores centros de salud o no sé qué lo que pasa es que claro esto forma parte de la precampaña electoral que es lo de le prometo le prometo y le prometo hombre respecto al Palacio de Justicia ya han cambiado el cartelico que ponía que se tenía que acabar en 2022 y evidentemente no está acabado en 2022 sino que se ha iniciado en 2023 ya han cambiado el cartel ya vimos yo me aseguré porque estábamos haciendo un taller jurídico dentro de de las fiestas del colegio de abogados y me aseguré una vez que se había ido el secretario de Estado y tal pues yo me acerqué a ver digo está puesta la piedra está ahí puesta la chapa por lo menos sabemos que está puesta la primera piedra vamos a ver lo que tarda esto en cumplirse el cartel o no porque ya cuando te empiezan a decir fechas de cumplimiento de estos proyectos y te empiezan a decir después de dos procesos electorales te quedas un poquito así diciendo será porque si no salen los mismos a lo mejor cambian de criterio si como está diciendo José Antonio sobre prioridades de lo que tienen que hacer hombre en obras de infraestructura que ya están hacia adelante que están en los presupuestos y que están hechas esperas que no pase pero que un poquito te quedas con esa sensación de venga sí elecciones todos los años a ver si no hacéis las cosas porque en un año no te iba a dar tiempo a decir uy no es que no lo ha hecho el otro no lo ha hecho no iba a tenerlo que hacer Ronda que ha sido curioso que claro la apertura de la Ronda ha coincidido con el cierre de las calles del centro por Semana Santa y yo no sé si es que el sábado tuve yo mala suerte y todos los coches que iban en sábado iban por la Ronda pero casi un tráfico de eso de un coche pegado con otro sobre las doce y media de la mañana el sábado y decía pues hemos pasado por la Ronda o lo mismo venían todos a verla no lo sé y nos pusimos todos de acuerdo en la hora pero vamos a ver vamos a ver cuando se normalice también la situación del centro después y abran el otro carril pues espero que son de las obras que se han esperado y que nos van a ayudar para poder circundar la ciudad este es el tramo 3 de esa ronda central el tramo 1 que ya ha dicho también la comunidad autónoma que a finales de junio espera estar terminado en este tramo el más complicado y más complejo de todos lo que han hecho ha sido abrir un carril en cada sentido abrir ya lo que es esa vía una de las vías que próximamente será la más importante de la ciudad y bueno pues obras obras maquinaria bueno es un juego José María en el que ya los ciudadanos también pues hemos entrado y ya decimos bueno se acercan a elecciones toca la operación de presentación de proyectos ojo ojo que se lleven a cabo y que se materialicen y que al final se hagan adelante hombre a mi me hace gracia una cosa que es que todavía no sabemos quien va a gobernar en los sitios o sea no sabemos quien va a ser alcalde de Lorca no sabemos quien va a ser el presidente de la comunidad autónoma y ya estamos presentando todo lo que se va a hacer te ha faltado decir la autovía de Caravaca bueno es que me hizo un poco me parece pero claro es que me hizo gracia que se presentara hace poco con un proyecto que como un poco será en siete años y entonces claro ahora se presenta todo y va a salir esto para adelante y ya se va a hacer y son proyectos que ya están iniciados algunos hablan de proyectos que ni siquiera son suyos que vienen no sé un partido local habla de proyectos regionales los regionales hablan de proyectos locales porque el dinero muchas veces viene de la comunidad europea y entonces son proyectos que no son locales no son y la gente todo lo da como suyo es que vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro pero no vamos a ver lo que hay que presentar y ahí es donde vamos que yo creo que los temas espinosos no van a salir en los programas políticos va a ser qué es lo que va a hacer usted y presénteme usted su programa electoral yo soy me gusta soy un coleccionista de todo y una cosa que colecciono mucho son los programas electorales de los partidos políticos me encanta ver a ver lo que han prometido lo que han puesto en el programa y lo que se cumple después esto además debía de ser algo obligatorio que los partidos políticos presentaran ese programa para que por lo menos podamos comparar con lo que lo que se ha prometido al final es un contrato aquí les enseño mi contrato aquí van estas cláusulas y son las que usted tiene que cumplir yo les voto y les doy mi firma pero claro usted luego pero curiosamente es que curiosamente si en años que lo han presentado los partidos y lo han hecho bien presentado con todos los puntos son muy parecidos los de un lado como los del otro como los del otro al final todo el mundo quiere lo mejor para su ciudad y lo importante es la manera de hacerlo pero al final todos estamos de acuerdo que se necesite una ronda que se necesita que la ciudad prospere y que el turismo funcione y al final pues bueno es todo parecido en todos los partidos José Antonio yo al final echo de menos ahora que se habla tanto de obras y de lo que se ha hecho y lo que se puede hacer en Lorca echo de menos otra Lorca existe otra Lorca además de la ciudad existe Puerto Muriel existe Poziquiera existe la Ventana Petra existe Reverte existe el Jardín existe un montón de parajes y de sitios donde hay Lorquinos y que se sientan muy Lorquinos que es lo curioso aunque desgraciadamente tengan que asistir para recibir determinados servicios a municipios libítrofes pero eso es el gran problema de Lorca y a lo que hay y a lo que hay que atender y yo echo de menos esas políticas concretas para sitios concretos para esos vecinos que son Lorquinos también y que a veces se sienten olvidados porque está muy bien la Ronda fenomenal está muy bien la Autoría de Caravaca fenomenal está bien bien los juzgados fenomenal pero a lo mejor como decían en Puerto Muriel o en Reverse o en Poziguera necesitan otras cosas totalmente de acuerdo también le voy a dar un apunte me imagino que lo habrá leído y lo conocerá de hecho el Partido Socialista ha hecho esos presupuestos participativos que han salido ahora de la opción de que por ejemplo los ventricos decidieran que invertir unos 100.000 euros se ve una parcia presupuestaria me pareció leer no me quiero equivocar exactamente del número pero tan solo un 6% de la población acudió a votar lo que hacer con ese dinero parece también no sé es que no hay costumbre no hay costumbre no hay costumbre esa participación es una cosa muy buena pero que eso necesita un robaje y de la noche a la mañana la gente no se siente concernida a participar en esas cosas porque entre otras cosas la mayoría no sabe que hay eso de los presupuestos participativos entonces pues tiempo al tiempo bueno pues más prestar atención a esos parajes como bien había dicho José Antonio Gallo no sé si queréis apuntar algo más relacionado con tema de elecciones y con tema de bueno de ha indicado para cerrar bueno todo esto venía también en relación a que Izquierda Unida Verde se tachaba de indecente la lluvia de primeras piedras maquetas pegatinas que inunda la campaña electoral que muchas promesas y que luego muchos de esos proyectos no salen adelante también es verdad José Antonio el tema del centro de salud de Santa Rosa que bueno se ha dado a conocer que el próximo 1 de abril abre eso también me imagino que el tema de las manifestaciones de las plataformas que han venido trabajando y el tema de tal que ha hecho o ha forzado también y que ha hecho el que bueno pues desde Murcia se mire también hacia ese centro de salud y que se abre el día 1 y estará atendido por 31 profesionales y costará 1,7 millones de euros ¿querías que prestar algún apunte? no, no bienvenido o sea lo quería no, no merece la pena adelante bueno bueno eso va a ser tangible lo de la apertura de la de la es que me he quedado dos asuntos y era por el tema de izquierda unida de las primeras piedras y demás hombre evidentemente como dice José Antonio porque claro también hay proyectos que se están haciendo en cara a pedanía y cara el problema es que esa asignatura pendiente que todavía tenemos en nuestra democracia ya no tan joven ni mucho menos y ya madura es ese sentido de la participación ciudadana que sepamos que nosotros mismos podemos proponer decidir en qué se gasta un dinero y todo ese tipo de cosas y entonces cuando de pronto la administración es quien nos da algo lo criticamos pero no vamos a pedirle no vamos a pedirle de oye se necesita aquí esto se hace esto parece que no tenemos ese sentido que a lo mejor lo de Almenterico me sorprendió porque habían salido como eran 10 posibilidades para votar 10 proyectos que había que votar porque eran los más demandados por la pedanía de Almenterico había puesto a disposición una partida presupuestaria que eran 100.000 euros de esos proyectos los más votados eran los que se iban a ejecutar se van a ejecutar pero lo que me llamó mucho la atención era que como dice José Antonio no hay a lo mejor esa costumbre no hay costumbre pero me pareció una cifra muy baja muy baja para la cantidad de personas que podían haber ido a elegir y al fin y al cabo lo que se va a utilizar ese dinero que ponen a tu disposición para mejorar tu pedanía y que fueras tan solo un porcentaje tan bajo que no llegaba ni al 6% no llegaba pero es que con ese dinero ¿qué se hace? bueno si es que es muy poco dinero entonces la gente dice hay tantas cosas que hacer que yo ¿qué voy a decir? ayer pasé yo precisamente por la campana y vine de tuve que ir a Pulpí y al volver pasé por un colegio que hay en la carretera y vi que en todo el colegio estaban esperando a los niños pues no más de 6 o 7 padres entonces cualquier proyecto que sea para esta gente hay una palabra que es la que se llama despoblación y ahí es donde tendríamos que incidir prioritariamente hay que evitar esa despoblación y hay que hacer medidas que hagan que la gente no se vaya de estos sitios que se vayan a vivir a estos parajes que hacen falta con respecto a lo de los médicos pues bueno hay dos temas uno es el tema de los 31 profesionales que se dice que van a cubrir el nuevo no me acuerdo ahora como se llaman las iniciales el SWAP sí es que suena muy bien al centro de urgencias de atención primaria entonces pues parece ser que esos 31 profesionales no es que los vayan a a a meter nuevos el tema es que los profesionales son los mismos que ya hay y por otro lado esos profesionales que ya están contratados no es que sean nuevos son los que después van a ir al barrio de San Cristóbal al centro de urgencias que no se va a establecer en Santa Rosa sino que va a estar en el barrio de San Cristóbal entonces puntualizar este tema que no es que se hayan creado 31 nuevas plazas sino que los profesionales que van a ir ahí a San Cristóbal cuando cerraron aquello que ahora pues van a ejercer de momento van a ejercer provisionalmente aquí en en el centro de Lorca en Santa Rosa pero que después se irán allí con el tema de lo que se ha anunciado del centro de formación y se llama formación y simulación de habilidades para para los sanitarios y personal anexo a toda esta gente pues bueno pues está muy bien ese tema sí me gusta es un tema pero bueno al final no deja de ser otro anuncio más pero parece ser que esto sí viene de verdad el día uno empieza a funcionar que es este sábado próximo nueve médicos de urgencias nueve enfermeros incluido el que ejercerá de coordinador nueve técnicos en emergencias conductores y cuatro aceleradores información toda que nos ha llegado de gobierno regional y que empieza el día uno me refiero al centro que se va a crear que además va a ir se va a crear en Lorca Sotuyena que mucha gente se equivoca cuando dicen Lorca Sotuyena la gente se confunde y no sabe dónde está Lorca Sotuyena para que nos entendamos todo y poder explicárselo a todo el mundo Lorca Sotuyena es el gato allí donde está el gato el centro que hay allí pues es el centro que llaman Lorca Sotuyena y la gente cuando habla de Lorca Sotuyena parece que lo vemos más al lado de la estación del tren es allí y allí hay una planta que van a dedicar entera que además se habla de una inversión de cerca de un millón de euros de 916.000 o algo euros y que va a servir para enseñar a los médicos enfermeros personal sanitario de todo tipo celadores hasta incluso a los administrativos de cómo tengan habilidades profesionales para enseñarles se dice que van a poder formarse en este centro más de 3.000 personas al año y que las obras empiezan ya eso es lo que han dicho es lo que se ha presentado esta mañana es el centro que se ha presentado esta misma mañana se acaba de presentar el centro regional de formación y simulación de habilidades clínicas para profesionales de toda la región de Murcia pues yo creo que eso sí que es una gran noticia y bueno esperemos que vaya para adelante titular dentro de todos los titulares que hemos montado de regionales de todos los partidos azules, rojos, naranjas verdes vamos que todos ahora oye que viene bien que lo mejor es que el ciudadano vea que están trabajando y que se están haciendo cosas parece ser que está presupuestado y ese tema sí que viene antes de final de año y creo que es una gran noticia para los bueno pues hemos comenzado esta edición del Vértice hemos tenido a nuestro director a Pedro del Vaz que bueno pues vamos a finalizar también hablando de Semana Santa esa semana que nos viene por delante de una semana en la que toda esta casa va a prestar mucha atención a lo que son los desfiles bíblicos pasionales más de 20 profesionales más de 20 personas pues para que día a día les vaya llegando a todos ustedes en casa también a través de internet nosotros no estamos tampoco alejados de lo que son las nuevas tecnologías también en internet es algo importante porque creo que el que esté en cualquier punto de la geografía mundial va a poder seguir los desfiles bíblicos pasionales que era algo y también estaban demandando muchos lorquinos que en estas fechas no podían estar en la ciudad en la ciudad de Lorca Ana Blaya se habla de Semana Santa de récord ¿tienes esa sensación? ¿tienes ahora mismo con los actos que se han ido ya desarrollando el pregón ensayos, etcétera está todo el mundo dando cifras de récord ayuntamientos telor, cámara de comercio todo el mundo parece que las previsiones meteorológicas van a acompañar y se puede hablar de una Semana Santa más que sobresaliente de matrícula de honor Sí, es que bien, nada más que observando los ensayos que se han ido haciendo en domingos, sábados que de pronto ha sido toda la gente de nuevo como si nos hubiesen dejado caer es decir en los anuncios lo comentaba el otro día con alguien del Coro de Damas del Paso Blanco es que los anuncios fueron brutales como yo recordaba de gente de movimiento desde el mismo momento entonces fue de nuevo tomar la calle por nosotros pero es que el interés de personas que curiosamente estaba en una pastelería ese día días posteriores yo y unos señores que venían diciendo hemos venido hemos estado visitando los museos dice y no tienen ya ustedes sillas para estos dos días pero nos han informado donde se puede y se les dijo pues los mismos museos pueden ustedes comprar la de Viernes Santo la de Viernes de Dolores y la de Domingo de Ramos es decir que te paraban encontraba gente forastera como ya hacía mucho tiempo que no encontraba y te paraban pidiendo información al que te pillaba en la mesa de al lado entonces claro da la sensación ese ambiente típico de aquí que José Ángel va a ser de récord y gracias a Dios que vosotros también con la promoción que vais a hacer que hacéis que se pueda ver que por internet hoy por hoy ya no solamente en la emisión de las ondas desde aquí sino que las personas pueden acercarse que no lo ven te pica el gusanillo de verdad de venir a verlo aquí vivirlo y el ambiente yo creo que va a ser de récord lo vamos a disfrutar y que el tiempo acompañe que parece ser que va a ser así más de uno se va a tener que poner Bermuda y Manga Corta por las previsiones que hay para este fin de semana sillas para Viernes de Dolores prácticamente agotadas sillas también para Domingo de Ramos prácticamente agotadas las de Viernes Santo llevan ya incluso algunas semanas en las que quedan muy poquitas y Jueves Santo puede quedar algo José Antonio Semana Santa de récord hablan también de que Lorca está de moda previsión importantísima para esta Semana Santa esa es la virtuosidad de la Semana Santa de Lorca el que cada vez arraiga más cada vez atrae más cada vez la vivimos los Lorquinos más que eso es muy importante yo creo que a veces se señala poco el que la Semana Santa es para vivirla fundamentalmente los Lorquinos son los que la viven por eso no quedan sillas por eso hay incluso colas para salir de tal personaje o de otro personaje no como en otros sitios que hay que buscarlos poco menos que con lazo el tema de de esa Semana Santa que está en nuestra y que por suerte por todas estas promociones que se están haciendo y en ese aspecto esta televisión ha tenido mucho que ver en la historia y por lo que veo por lo que decís últimamente se va a volcar mucho más pues hace que que cada vez sean más los que quieran los que quieran vivirla porque ya hay menos con la información que hay a través de las nuevas tecnologías ya hay menos ignorantes de lo que es la Semana Santa de Lorca lo que ignoran todavía es que no se puede venir de cualquier manera no se puede dejar para última hora hay que comprometerse con tiempo y hay que programarlo con tiempo pero insisto en lo que decía al principio eso es la virtuosidad que tiene esta Semana Santa eso es el valor que tiene esta Semana Santa el valor intrínseco y la fuerza que tiene la Semana Santa de Lorca pues desfiles bíblicos pasionales que vamos a vivir de aquí de una forma muy intensa y José Antonio pues como decimos pues volcados con esta programación y volcados también con esta semana que va a ser importantísima y que muchos hosteleros comercios basan en un 50 o 60% lo que van a recaudar o lo que pueden ganar durante estos días de lo que es el volumen general de todo el año o sea estamos hablando de unas cifras realmente espectaculares mi propio hijo me llamó ayer para venir el domingo de Ramos y le dije jo mío te has esperado a última hora y ya no quedan sitios ya es que es verdad que hay un ambiente que la gente se ha tirado a la calle o se va a tirar y yo creo que va a ser una semana santa excepcional creo que además el tiempo cuando acompaña el tiempo eso también es muy importante y el que haya buen tiempo y anima a que la gente vaya a la calle el cambio de hora que yo soy uno de los defensores hay gente que sé que no pero para mí hace mucho beneficio el que la gente tenga ganas de salir a la calle con respecto a mí yo soy costalero del Cristo de la Misericordia del Paso Morao ya lo sabéis vosotros compañeros y bueno este año no solo se van a retransmitir las procesiones a Lorca sino que yo voy a ser voy a retransmitir para las siete regiones de Murcia y se van a retransmitir a nivel regional lo que esto le da a Lorca un interés extraordinario porque toda la gente que esté viendo esas retransmisiones que se van a hacer a nivel regional después son posibles visitantes a Lorca o sea que cada año esto va creciendo y la lástima es que no tengamos más lugares hoteleros ni más cosas que ofrecer nosotros desde la Cámara de Comercio ofrecemos la feria esta de artesanía pero no sé habría que ofrecer más cosas y aprovechar esta semana grande que es la semana grande de Lorca la semana santa el tema digital también importantísimo como hemos visto también en esta iniciativa que han puesto funcionando con las gafas de interacción vamos estás en el aire no sé si habéis podido disfrutar pasar por el aula cultural de Cajamurcia hay que hacer cola porque ya hay incluso largas colas de la gente yo las he probado es un auténtico espectáculo es una locura porque te colocas en el centro de la carrera como si estuvieras en el centro de la carrera en medio de las cuadrigas en medio de los tronos en medio de la recogida de la virgen en medio es una experiencia fantástica espectacular aula cultural de Cajamurcia durante estos días son unas gafas realidad virtual 360 grados inmersas que van a ir a las cofradías ahora mismo están ahí para que la gente las vaya probando pero a partir de el viernes creo hemos estado hablando con algunas cofradías y nos decían que va a ser creo que es eso efectivamente creo que es eso lo que están viendo ahora mismo en su pantalla hemos hablado con algunas cofradías y nos decían que no lo van a poner ya a disposición en los museos porque estas fechas de aglomeración y tal va a ser algo complicado van dos gafas de re mira las imágenes es una auténtica pasada o sea si tú quieres ser Cleopatra José María puede ser Cleopatra el que quiera ser Nerón es un auténtico espectáculo es una pasada estás dentro del mismo personaje y eso se puede disfrutar en la Ola Cultural de Cajamurcia hasta mañana jueves creo a partir ya de la semana que viene los museos que lo quieran poner las cofradías que lo quieran poner a su disposición hay unas gafas para cada una de las cofradías dos para paso blanco y dos para paso azul pero una para cada una de ellas un auténtico espectáculo la verdad es que esta realidad virtual que te hace ser uno de los protagonistas de la semana santa más atractivo pues es que al final hay que unirse como decía Pedro del VAS que hay que ser digital hay que estar en todas las tecnologías en todas las plataformas y sobre todo la promoción que se está haciendo también a través de esta casa para Siria Resol de Murcia Popular Televisión que también va a realizar los desfiles bíblicos pasionales y por supuesto también para el resto de las comunidades autónomas que lo prefieran José Antonio Gallego amigo muchísimas gracias yo quería decir que al final de todo esto van a ganar los blancos y van a ganar los azules y van a... déjame que termine van a ganar los blancos y van a ganar los azules y nadie va a entender eso eso también es verdad cuando viene alguien de fuera y dice pero bueno ¿quién ha ganado? ganó los dos y los azules José Antonio muchísimas gracias amigo José María muchísimas gracias Ana muchísimas gracias esa semana santa inmersiva cumple un poquito la exhortación que hizo nuestra pregonera Catalina Miñarro que es la obligación de todos promocionarla porque esta joya tenemos que dejarla fuera y evidentemente José Antonio no lo entenderán pero para mí ganarán los blancos para cada uno estuvo un poco feo eso que dijo Catalina de somos los más y los mejores no me pareció transparente que lo dijo que era blanca peleona bueno chicos a disfrutar de la semana y ya sabéis que ahora todas estas discusiones se los palcos muchas gracias a todos ustedes que pasen una feliz noche continúa la programación de Comarcal Televisión gracias y y y y Gracias por ver el video.